. . Hoy estoy, dile, que no come mucho cabrito. . . Doña Juana a mí me dijo, que mire por la ventana. Doña Juana a mí me dijo, que mire por la ventana. Que estaba la Doña Fela, bailando una cumbia brava. Que estaba la Doña Fela, bailando una cumbia brava. El compa y Don Juan me dijo, que no le importaba nada. Se fue con otra morrita, que cumbia mejor bailaba. Se fue con otra morrita, que cumbia mejor bailaba. . 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 estrellas, la corrió sonó y lloraba, una noche sin estrellas, la corrió sonó y lloraba, el compa y don Juan se ha ido, trajo una chicana brava, el compa y don Juan se ha ido, trajo una chicana brava, la morena que es de fuego, a todos los cautivaba, la morena que es de fuego, a todos los cautivaba, con esa cadera mera, del corazón te mataba, con esa cadera mera, del corazón te mataba, hombre, 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 esto es pa' que le gusta, la música sonidera, y pa'l que no le gusta también, y eso, que doña Fela, se quedó vacilando en su casa, y cuando volvió el don Juan, se quedó con la gasa, 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 se quedó con la gasa. Gracias por ver el video.